¡Dime no! ¡No se le ocurre! ¡No se le ocurre! ¡No se le ocurre! ¡No se le ocurre! ¿Qué va a hacer? ¡Gina! ¡Oye, no! ¡No! ¡No! ¡Oye, no! ¡Gina! 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 Tira televisor de edificio Gina Calderón y le recomiendan sus fanáticos tratamiento psicológico. Son varias las personalidades que han aprovechado estos días festivos y la llegada de las vacaciones de fin de año para viajar a sus destinos favoritos. Tal fue el caso de Gina Calderón, quien escogió la ciudad de Cartagena para estar con varios amigos y familiares, a los que les hizo pasar un momento bastante incómodo. Si bien es cierto, Gina Calderón está en el ojo del huracán por cuenta de un nuevo acto polémico que se viralizó rápidamente en las redes sociales. Y es que de acuerdo con lo que se observa en un video que grabó uno de sus amigos, todo sucedió durante una reunión en la que compartían cuando la antigua participante de protagonistas de nuestra tele decidió subir a una de las habitaciones de la casa en la que se está hospedando y sin pensarlo dos veces desconectó un televisor para lanzarlo por el balcón. Es de mencionar que este acto es cometido luego de que sufriera un accidente automovilístico en aparente estado de embriaguez, donde la empresaria de fajas reapareció en redes sociales, al parecer otra vez bajo los efectos del alcohol y en esta ocasión su comportamiento pudo haber dejado un par de heridos. Un hecho, significa que el país se respectsase una turkey lastr LMN de los attributados de corruptería, donde la seguridad de la 써 es una figura ambiental. Y el saber está significado por el autor de la mente y en todabew Persia, al paper de abajo pudo haber dejado un departamento que en la que sube permanecer. ¿Qué? ¿Qué acaba de hacer, Gina? ¡Ay, Gina, perdón, no quiebré! ¡Lna! ¡Achíbal, achíbal, hachíbal, 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 ¡ несo de com taxation! ¿Qué acabas de hacer, Gina? ¡Gina! ¡Gina! ¿Qué es lo que acabas de hacer en Cartagena? ¡Vamos! ¡Vamos! Bebé, eso, hola, perdónenme por el televisor, niña por venir atrás. Bebé, ustedes saben que yo no soy mala, yo soy loca, me gusta estar loca. Bueno, yo le voy a apagar un televisor a él hoy, pero sí quiero... Agradecerle porque, vea, se ha portado muy bien con nosotros. Aunque intentaron detenerla, Gina Calderón logró su cometido y el aparato terminó totalmente destruido al caer del tercer piso. Sin embargo, el hecho pudo haber tenido consecuencias mucho más graves, teniendo en cuenta que a pocos metros pasaba un motociclista y dos transeúntes. Es de resaltar que las reacciones entre los seguidores de Gina no tardaron en aparecer e hicieron expresar su preocupación por la vida que ella demuestra llevar. De igual manera, sus detractores se hicieron presentes con sus respectivas burlas y críticas. Y es que de un tiempo para acá el comportamiento de la influenciadora no ha sido bien visto entre los cibernautas y muchos han sido los que han expresado su preocupación. Ciertamente, la fanaticada de la Wilense no es la única preocupada por su salud física y mental, pues luego de haberse tatuado el rostro y lamentarse entre lágrimas unos días más tarde, La youtuber Luisa Fernanda W alertó sobre el desenlace fatal que podría tener la historia de la joven si no recibe ayuda profesional. Y muchos usuarios más de las redes sociales se han unido al sentir de Luisa W. Es de mencionar que gracias a todo lo que ha ocasionado la empresaria de fajas, se ha consolidado como una de las influencers más reconocidas en redes sociales. Aunque en la mayoría de las ocasiones su imagen no se relaciona con su buen trabajo en internet o como DJ, sino por las constantes polémicas que suele protagonizar. Ya sea por sus peleas o locuras, la ex participante de protagonistas de nuestra tele se ha ganado la fama de una persona polémica por parte de los internautas. Cosa que a la vez no deja de preocupar porque constantemente le recomiendan buscar ayuda profesional y tratar de cambiar su vida. Pero luego de todo esto, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué consejo le darías a Gina Calderón en estos momentos? Deja tu comentario aquí debajo. Siempre lo más top de internet, lo encuentras aquí en Lo Más Top. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!